La histórica victoria del colombiano Egan Bernal en el Tour de Francia ha desatado la emoción en todo el mundo y la euforia en su país. Bernal hizo historia al convertirse en el primer colombiano en ganar la mítica carrera de las carreras. En el pueblo que le vio crecer, Zipaquirá, una multitud se reunió en las calles para festejar el máximo logro del ciclismo. Yo me sentí como Egan Bernal, yo sentí que estaba ganando, me siento una ganadora al lado de Egan Bernal. Años esperando este momento, mucho tiempo de frustración. Año tras año los colombianos se veían coronados como reyes de la montaña en distintas carreras ciclistas, pero nunca habían conseguido el podio más alto en el Tour. Egan Bernal ha hecho realidad el sueño de su país.